Las morras se prenden en calor Se alucinan, charolean Cuando andan con este león De esta pohuita fina Suban historias, niñas Con la bandera del pirata Bien bélica la plaza Como sombra Cargo a un santo Pónganse la verga atrás Que no perdono la traición Tengo siete collares Que el padre no bendijo Mi cuerno armani que surte El panteón del crucifijo Quieren la caja dorada O la quieren plateada Sus morras se quedan viudas de volada Cuerno nori viejito Pa' cometer delito Su piel y flenca la vera lente Se le ve pinta de estudiante Blanco eso se ve Al orden pa'l desorden En un y siempre al borde Y así suena su compa Gavito viejo Pura fuerza rasquilla Compa Jesús Compa Gavito El tropeo Fuerza rasquilla Colvito de fresa pa' las F's hay de más Mando los paquetes de lavado Y me voy a destrampar En la cachona pista Son clave ya sabrá Controlando los drones Quienes el señor activo está Quieren la caja dorada O la quieren plateada Sus morras se quedan viudas de volada Cuerno nori viejito Pa' cometer delito Filiplén calavera lente Se le ve pinta de estudiantes Placosos se ven Al orden pa'l desorden En uno y siempre al borde A huevo viejo ¡Mafia!